La selección española de fútbol ha sido reconocida esta tarde como mejor equipo durante la gala de entrega de los premios marca del deporte femenino, que concede el mencionado diario deportivo. Eva Navarro y Misa Rodríguez han sido las representantes del combinado nacional, acompañadas por el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Con este galardón se reconoce a la selección como el mejor equipo del deporte femenino durante la temporada 22 XXIII, curso que se cerró de la mejor manera posible para nuestras futbolistas, con un campeonato del mundo, conseguido en Australia y Nueva Zelanda, que además las catapultó a la segunda posición del ranking FIFA. Misa y Eva Navarro han recogido el premio en el escenario de la gala, que se ha desarrollado en el espacio Rastro Madrid, y junto a ellas, en representación máxima de la Real Federación Española de Fútbol, ha estado presente Pedro Rocha, trasladando así el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol a las campeonas del mundo. Misa ha señalado en el escenario que cuesta mucho asimilar ser campeonas del mundo, yo creo que lo asimilas cuando vuelves a ponerte la camiseta de la selección y ves la estrella pegada en el pecho, ha afirmado. Eva Navarro, por su parte, ha calificado de, histórico el Mundial, y ha definido como muy bonitos, los momentos vividos tras su conquista. La guardameta canaria además, ha tenido que subir de nuevo al escenario para ser reconocida con el premio Zamora, el segundo que logra. Mientras que la también internacional Alba Redondo ha recogido el galardón marca Pichichi, la colegiada Olat Rivera ha sido premiada como la mejor árbitra. Más información www.fútbol.com.br